La Navidad Oh estrella de la Gomera, guía del cielo azul Que las chácaras suenen con tu ritmo de luz Con tambores de alegría vamos a celebrar Que ya en San Sebastián ha nacido la paz Sobre las aguas del azul atlántico En esta tierra que llamamos hogar Por cada risco y en cada loma Su gente se asoma para celebrar Que hoy las calles se llenan de vida y color Que en el pueblo hay sonrisas Por cada rincón, cada cruce se viste de tradición Con un silbo que nace desde el corazón Estrella de la Gomera, guía del cielo azul Que las chácaras suenen con tu ritmo de luz Con tambores de alegría vamos a celebrar Que ya en San Sebastián llegó la Navidad En nuestro monte la magia despierta Recorre los senderos, baila en cada presa Y baja las montañas buscando el mar Cubriendo las calles de San Sebastián Oh estrella de la Gomera, guía del cielo azul Que las chácaras suenen con tu ritmo de luz Con tambores de alegría vamos a celebrar Que ya en San Sebastián ha nacido La estrella de la Gomera, guía del cielo azul Que las chácaras suenen con tu ritmo de luz Con tambores de alegría vamos a celebrar Que ya en San Sebastián llegó la Navidad Ya es Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!